Dentro de nuestra sección Tu Opinión Cuenta, hoy salimos a las calles y le preguntamos a usted, amable televidente, ¿cómo considera el trabajo del gobierno del estado en el 2009? Y esto, esto fue lo que nos contestaron. Uy, un reprobatoria. ¿Por qué? ¿Por qué vamos de mal en peor? Un ocho. ¿Por qué? Porque ha hecho distinción entre municipios, ya sean del PRI o del PAN. No me gusta cómo está trabajando. Demasiada pobreza, demasiado desempleo. No, o sea, no me agrada.